Hola y bienvenidos a todos a llena tus bolsillos, estamos para presentar una nueva plataforma de encuestas se llama LightPoints y nace de la unión unificación de Global Test Market y MySurvey dos de las mejores páginas de encuestas que había hasta el momento esta unificación fortalece a esta plataforma que viene para quedarse y donde esta unificación refuerza mucho la posición que tenían ya estas dos plataformas creando una página donde tenemos más posibilidades y donde vamos a poder generar bastante dinero con una cosa que son las encuestas que es la forma más rápida y más interesante de hacer dinero al principio como he dicho LightPoints es unificación en sí, es una plataforma nueva pero crea, unifica estas dos, si nosotros teníamos una cuenta anterior en Global Test Market o MySurvey simplemente nos tendríamos que ir a estas dos páginas, iniciar sesión como lo hacíamos habitualmente pero nos va a redirigir a esta nueva plataforma y el dinero o en este caso los puntos que hayamos acumulado en cualquiera de estas dos páginas se unifican en esta cuenta y ya a partir de ese momento ya trabajaríamos a través de LightPoints la plataforma LightPoints son dos páginas en una lo que hace que tengamos más opciones de ganar dinero con las encuestas las características que tiene es, aunque puesto que el año de creación es 1999 porque viene de las dos unificaciones y MySurvey por ejemplo nació en el año 1999 valoración 5 de 5, a falta de confirmación los países que ya puedan añadir alguno más son España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos el mínimo de cobro ha bajado en estas dos páginas a 5 euros que son 600 LightPoints tiene un nivel de referidos en el cual vamos a ganar 2 euros de comisión a través de TraveTracker para estar registrados en TraveTracker tendremos que tener una cuenta de blog o una página con contenido para que nos la probaran y poder empezar a promocionar esta página donde paga por Paypal y tarjetas físicas o digitales de tiendas online características una alta cantidad de encuestas y que tiene una app móvil donde podemos trabajar esta página a través del teléfono tenemos, como ganar dinero con LightPoints, pues simplemente para registrarnos deberemos de hacer 3 pasos que es añadir nombre, apellido, email confirmar email, contraseña luego el paso 2 nacimiento, fecha de nacimiento, género, dirección, provincia, código postal atentos a que por ejemplo datos como el sexo, nacimiento son datos que luego posteriormente no podemos cambiar y hay que tener en cuenta que tenemos que tener un perfil concreto donde, bueno, debe ser un buen perfil para empezar a recibir mayor cantidad de encuestas lo cual antes de registraros os recomiendo dirigiros aquí si no sabéis que perfil deberemos de tener aquí en ayuda tengo 2 artículos como recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones donde os explico como tenemos que hacer las cosas correctamente para ganar dinero, bastante dinero con las encuestas bueno, pues damos al paso 2 que es rellenar esta información y en el paso 3 es aceptar términos y condiciones y ya podemos comenzar a trabajar en LightPoints y bueno, vamos al portal principal como veis, el diseño es moderno es sencillo, fácil de manejar y bueno, en el panel principal como veis tenemos aquí las encuestas donde nos van a pagar por LightPoints los LightPoints se traducen o se pueden canjear por dinero unos 120 LightPoints corresponden a 1€ aproximadamente así que como veis nos están dando aquí casi 50 céntimos prácticamente aquí 25 LightPoints, 90, 90, 65 y aquí arriba tenemos todos los puntos que tenemos acumulados bueno, pues simplemente pincharíamos en la encuesta y yo por ejemplo voy a intentar hacer esta así la podemos hacer, que son 3 minutos y me van a dar 25 LightPoints bueno y como veis, al final he terminado la encuesta ha sido un poquito más larga de lo que me ponía en este caso han sido 65 LightPoints aproximadamente algo más de 50 céntimos y que bueno, por 15 minutos de encuesta bueno, no está mal, se me han sumado de forma automática nosotros vamos haciendo encuestas fijaros en la encuesta anterior que hice fueron 140 puntos, es decir, algo más de 1€ que no está nada mal y repasando la página, vamos al menú de aquí arriba vamos a repasar este menú para que entendáis un poco qué vamos a encontrarnos en el menú principal pues vamos a encontrarnos el Taskbar que es donde hemos iniciado nuestra iniciamos sesión, es donde nos aterriza la página aquí tenemos las encuestas, como os he explicado y aquí bueno, tenemos noticias, información pero lo que nos interesa irnos a este apartado de aquí donde vamos a ver la opción de poder cobrar y canjear los puntos, los LightPoints que vamos sumando pulsamos aquí en recompensas y vais a ver los distintos premios que podemos canjear aquí nos dice los puntos que tenemos disponibles y nos dice que gastemos los LightPoints pulsamos sobre ese botón y nos va a abrir al panel o la tienda donde podemos canjear los puntos si conocéis World Global Test Marker o MySurvey lo mantienen con la característica de que han bajado el mínimo de cobro al menos para Paypal y seguramente en alguna de las otras recompensas lo han bajado un poquito y es un poquito más fácil llegar a él tenemos en la opción de catálogo aquí en el menú de arriba podemos seleccionar la categoría Amazon, el corte inglés, Ikea, tal, iPad y podemos pulsar aquí en los banner estos y como veis 5 euros son 600 LightPoints 10, 1.200 y 30, 3.600 la de 20 que estaba antes lo han quitado y la han cambiado por la de 5 podemos cobrar 5, 10 y 30 además si nos vamos aquí a Amazon los cheques Amazon son de 5, 10 y 25 los puntos cambian un poquito por ejemplo 550 por un cheque de 5 euros tenemos el corte inglés vale de 10 y vale de 25 euros nos vamos a Ikea lo mismo 10 y 25 tenemos iTunes tarjetas de 10, 15 y 25 cuando lleguemos a estos puntos vamos a poder dirigirnos aquí y canjearlo MediaMark 5, 10, 25 Paypal ya hemos repasado y si queremos hacer turnaciones Unicef tenemos 5 y 10 euros ¿cómo hacemos para canjear? pues simplemente seleccionamos por ejemplo Paypal creo que canjear 5 euros nos vamos al botón de gastar ahora tus LightPoints y desde aquí pues ya confirmamos que queremos gastar estos 600 puntos para canjear los 5 euros por Paypal y aproximadamente siempre que han pagado en Global Transmarket o MySurvey han tardado aproximadamente una semana o incluso menos pulsamos confirmamos y ya nos esperamos más o menos esa semana incluso puede ser que tarde mucho menos de ese tiempo y recibamos el dinero bueno tenemos aquí la sección del Help Center y la sección de afiliación donde podemos aquí dar a mí a mi afiliación y editar los datos del registro que hemos hecho pero como os he explicado hay datos que no debemos de cambiar y que tenemos que estar seguros a la hora de registrarnos como os he explicado como pueden ser los datos de sexo en fecha de nacimiento porque datos como puede ser la dirección postal etcétera es algo que sí que podríamos actualizar y cambiar sin problema si nos vamos aquí en afiliación a mi actividad vamos a poder ver todos los puntos historial de puntos que hemos ido adquiriendo tanto los que hemos ido ganando por encuestas como los que hemos ido gastando en canjear distintos premios y bueno aquí podemos consultarlo y nada básicamente así de sencillo es LivePoints la unión de dos plataformas estupendas donde yo he podido ganar bastante dinero con esas páginas de encuestas y que bueno creo que con este cambio la cosa va a ir mucho mejor menos es como yo lo pienso ya que son dos páginas que siguen siendo muy buenas porque se han unificado en una única plataforma lo malo es que perdemos las dos y es en una que es el único digamos punto negativo que yo le pondría pero creo que esto refuerza y hace que la plataforma se haga más fuerte en un futuro y bueno ya desde aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo y os haya ayudado cualquier duda sobre esta plataforma o cualquier otra que trabajemos aquí en Llena Tus Bolsillos me la podéis escribir en el cajón en los comentarios y yo os ayudaré en todo lo que pueda así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos con nuevas páginas nuevas noticias y nuevas informaciones para ganar dinero por internet nos vemos adiós